Primero me gustaría escuchar atentamente a los señores ministros, señor y señora ministra, poder hacer una solicitud al ministro de Hacienda por su intermedio presidente que pudiera entregar a la comisión y a quienes estamos participando el perfil del 27% de personas que ha señalado él se quedará sin saldo. Y cuando me refiero al perfil estoy pensando en la edad de estas personas, el género masculino-femenino, y cuándo fue la última cotización que hicieron, un año, un mes, cinco años, cuándo, para poder saber de qué estamos hablando. Segundo, presidente, un comentario. La verdad es que se ha hablado mucho por parte de los señores ministros de que aquí habría regresividad. La verdad es que hablar de regresividad en el retiro del 10% no parece pertinente cuando estamos hablando de... O sea, podría ser si estuviéramos hablando de platas públicas, que estamos hablando de dineros que son de los propios trabajadores. Y lo que sí es claramente regresivo es el hecho de que el gobierno plantee 500.000 pesos para personas con más de 500.000 pesos de ingresos y haya personas del 40 o 60% del registro social de hogares que a la fecha no reciben ninguna ayuda del Estado. Y la verdad es que los casos son muchos y podríamos enumerárselos. Segundo, la verdad es que aquí hay una inmensa cantidad de hombres y mujeres de la clase media que no han recibido ayuda hasta la fecha. Recién me acaba de llamar a un dentista. Los dentistas han dejado de tener ingresos. Tienen ahorros en sus cuentas que han ganado con tremendo esfuerzo y el Estado hoy día no los considera porque no califican, ya, y no pueden acceder a ningún tipo de ayuda y no pueden tampoco recurrir a juicio del ministro, que son millonarios, a los ahorros que tienen. Respecto de, presidente, la aseveración de la ministra Saldívar de que esto es inconstitucional, la verdad es que ya lo ha dicho el miembro de la comisión, Pedro Araya, creo que hay un error de concepción de parte de la ministra respecto a lo que es constitucional y no constitucional. Estamos en una reforma constitucional. Y respecto de los quórums, la verdad es que si ocupáramos, presidente, el criterio, y usted me podría corregir si estoy errada, usted es miembro de esta comisión hace mucho tiempo, si ocupáramos el criterio de la ministra, no podríamos, por ejemplo, haber hecho la disposición, incluido las disposiciones transitorias 28-37 respecto de la reforma al próximo plebiscito, porque regulaban materias electorales, y tendríamos que haber reformado el capítulo noveno del CERVEL o el capítulo 15 de la reforma a la Constitución Política de la República, para caer en los quórums que ella dice. Aquí lo que estamos haciendo es una reforma constitucional transitoria, y nada más que aquello. Por lo tanto, creo que no podemos decir que aquí estamos modificando las bases de la seguridad social que establece la Constitución Política de la República. Y por lo tanto, creo que ahí hay un problema de mirada respecto de lo que estamos haciendo. Creo, presidente, que el problema que tenemos es de concepciones, qué es lo que estamos haciendo como política respecto de las respuestas que requiere la clase media. Entonces, para poder ir acotando esto, hay una solicitud concreta que me gustaría que el ministro la pudiera entregar para poder abordar este tema. Y finalizo con esto. El gobierno se ha negado a avanzar en reformas que venimos pidiendo hace mucho tiempo. En materia de seguridad social, yo le agradezco al ministro y a la ministra que nos hayan escuchado junto al senador Chahuan para poder incorporar en la reforma al sistema de pensiones el sistema de cálculo de la pensión de retiro programado. Porque hoy día estamos perjudicando a los pensionados respecto de lo que podrían recibir con criterios que la autoridad maneja a su antojo hoy día. Y cierro con esto. El 7 de julio se dio un nuevo cálculo a la tasa de interés técnico del retiro programado de 4,2%, creo que es, histórica en los últimos ocho años. Se me trató de ignorante, de que esto era imposible, de que no se podía hacer. Bueno, la autoridad lo hace, no sé en base a qué parámetros. Pero eso es algo, ministro, por su intermedio presidente, que tenemos que reformar en el actual sistema. Gracias, presidente.